Si defendes tu barco y no te asingueles, te vas a todo tu equipo. El HPV puede generar cáncer en el cuello uterino, que es el cuarto más frecuente a las mujeres. El HPV no solamente afecta a las mujeres, sino también a los hombres. El HPV es un virus que se puede contraer en cualquier práctica sexual. Y la vacuna es totalmente segura. Vacunarse es de los métodos más eficaces para la prevención. No pueden recibir mujeres y hombres entre 11 y 26 años. Te invito a que te vacúes. Vacunate contra el HPV. Vacunate contra el HPV.